En BBVA Bancomer tenemos, como saben, nuevas sedes. La más representativa es esta torre, que es la Torre BBVA. Tenemos otra sede en Parques Bancomer, le llamamos, que está aquí a unos cuantos kilómetros. Y una tercera sede, que es nuestro Centro de Procesamiento de Datos, que está en Atizapán, en Lago Esmeralda, es la ubicación. Son tres sedes que antes estaban concentradas en una sola, que era el Centro Bancomer. Esto nada más para hacerles un poquito de historia. Y, bueno, somos una empresa global, como bien lo saben. Tenemos representación en Europa, en Asia, en América. La verdad es que es una empresa muy grande. Perdón, mi presentación se me fue. Mi nombre es Julio Rosas, yo trabajo en la parte de canales digitales. Y nuestra responsabilidad es toda la parte de desarrollo web, desarrollo móvil, desarrollo sucursal, desarrollo en cajeros automáticos. Y bien, los desarrollos que hacemos son utilizados desde la parte global, en BBVA en España, y con todos los países que representan a la organización. Tenemos en México, en todos los estados, cobertura nacional. Obviamente, en todos los estados tenemos un centro de procesamiento y un centro de desarrollo también, sobre todo en las sucursales que tenemos en todo el país. En México somos 6 mil empleados, aproximadamente más o menos 6 mil personas, entre negocio, desarrollo, infraestructura. En todo el grupo somos mucho más, pero bueno, aquí lo importante y lo más relevante del grupo es de que tenemos una interacción y una comunicación continua con todas las entidades, tanto nacionales como extranjeras. A lo que nos dedicamos específicamente, o lo que les vengo a platicar, es a los desarrollos que tenemos, que son en las apps móviles, en la web. Están dirigidos a todo lo que son clientes del banco, clientes no clientes también, por cierto, eso ya es algo que estamos también liberando y dando soluciones, de los sectores de la banca. La banca de particulares, llámese personas físicas como nosotros o algo que tenemos unas empresas e incluso corporativos. Liverpool, todas estas también las atendemos y hacemos desarrollos para que puedan operar con nosotros. Nuestros principales productos son la banca móvil y la banca web. En la banca móvil tenemos muchas apps, apps que se adaptan a cada una de las necesidades de los clientes, con la cual pueden hacer pagos, transferencias, retiros de cajeros automáticos sin la tarjeta física. Tenemos ya lo que es la transferencia de dinero, el CENT, que es a través del celular. En fin, tenemos una gran variedad de soluciones que estamos a platicar, cómo es la forma de trabajo y el por qué Bancomer ahora es un referente de todas las soluciones que estamos dando a nuestros clientes. Principalmente en nuestros desarrollos los hacemos con CELS. CELS es un framework global del grupo, es propietario, está basado en polimer. También hacemos mucho desarrollo en apps nativas y tenemos una arquitectura de tres capas a grandes rasgos. Esto es en cuanto al desarrollo. Bien, ¿cómo trabajamos en Bancomer? Tenemos trabajo, obviamente, dentro de las instalaciones. En este edificio son 50 pisos, en el otro edificio son otros 30 pisos. Tenemos trabajo dentro de la instalación, nuestros repositorios están en la nube. Podemos trabajar remotamente en las casas, podemos también trabajar en otras entidades. Se trabaja también con España, con Compass, con la parte de Estados Unidos. Es una comunidad de desarrollo la que tenemos, le llamamos en engineering, que es donde hacemos los desarrollos. También hacemos workshops, Rocket Research, para recopilar las mejores experiencias de los clientes. Hacemos entrevistas, tratamos de sacar la experiencia, el sentimiento que tienen los clientes al utilizar nuestras propuestas de solución. De ahí ya sale todo lo que es la experiencia UX y empezamos a trabajar en la solución. La metodología que tenemos hoy es Agile Scrum. La verdad es que ahí en el fondo verán una imagen de lo que representa trabajar en una organización tan grande este tipo de metodología. Hacemos planeaciones trimestrales, cada tres meses nos sentamos, como ven ahí al fondo, a hacer revisiones, a plasmar ideas. Se sienta gente de desarrollo, gente de seguridad, gente de infraestructura, gente de negocio, gente de jurídico. En fin, todos los grupos estamos sentados para dar una solución a los clientes en un solo día. Definir qué es lo que vamos a darles en los próximos tres meses. Dentro de esa planeación, tenemos algo que le llamamos el backlog, digamos, o todas las ideas que surgen dentro de un propio desarrollo. Les voy a comentar un ejemplo. Y bueno, tenemos unas figuras ahí en la metodología para determinar qué es lo primero que vamos a desarrollar. En cuanto ya un poquito más a las herramientas, está el Gira, simplemente hacer mención que es una herramienta para dar seguimiento a cada uno de los features. le llamamos, o de los desarrollos que vamos a hacer, en cuánto tiempo lo estamos desarrollando. Y también en la integración hacia nuestros servidores productivos. Todo esto ya está automatizado para que la instalación y la implementación sea más rápida y más ágil. Bien. Un poco, platicarles un poco más de la empresa. Es una empresa, como mencionado del lado derecho, es una empresa global. Tenemos como parte de la cultura, digamos, de trabajo, valores. Estos valores están enfocados al cliente, a ser un solo equipo. El cliente es lo primero, somos un equipo y pensamos en grande. Esos son los valores que comparte, no Bancomer, sino todo BBVA. Eso es lo más relevante, que los valores y la visión es única en la empresa y eso es el éxito que ha tenido esta organización en todos los países. Tenemos crecimiento continuo, capacitaciones, oportunidades de cambio. Al ser parte de una organización tan grande, la posibilidad de moverse entre entidades o bien entre áreas, o bien entre todas las áreas, conforme está conformada esta organización, están abiertas gracias al esfuerzo que hace la gente de talento y cultura. Como les comentaba, yo creo que para mí tenemos una infraestructura envidiable. Son cinco sedes principales, ya les mencioné tres. Otras dos que son edificios administrativos, pero que también son parte del complejo. Hay reconocimientos, certificaciones por ser parte de BBVA en los cursos. Se hace un feedback, un feedback de retroalimentación 360. Evaluamos horizontal y vertical, evaluamos al compañero, evaluamos a la gente que podamos llegar a tener trabajando con nosotros, evaluamos a nuestros jefes. De todo eso se hace un feedback para mejorarnos, para mejorar las personas, mejorar el trabajo que hacemos. Y esto lo hacemos de manera trimestral. Y obviamente al hacer nuestros proyectos trimestrales, tenemos la posibilidad de estar cambiándonos entre las soluciones móviles, las soluciones web, las soluciones sucursal cajero, cada trimestre, dependiendo de la necesidad de negocio. Y bueno, nada más comentarles de que dentro de toda esta metodología, verán un poco más tarde, y espero que sigan aquí todo el evento, enfrente en el comedor, empezarán a ver literalmente un circo. Eso es algo que llamamos aquí la demo party. Cada tres meses se premia a los mejores desarrollos que tenemos de ese esfuerzo que hacemos trimestral. Se hace un reconocimiento en todo el equipo de trabajo y se hace literalmente una fiesta, que es lo que escucharán o verán, digo nada más para que sepan qué es lo que estará pasando. Esta vez la temática es de circo, está muy buena. Y bueno, les voy a ceder la palabra a Ana para darles un poquito más de información de cómo pueden entrar en esta maravillosa casa. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Veo que todos son muy jovencitos, todos, todos. Bueno, este es un breve comentario, como lo comentaba Julio, la verdad se me hizo muy buena idea que él, viniendo del área que viene, les platique un poquito de lo que hacemos aquí. Y yo soy del área de la traducción de talento, y la verdad ver tantas caritas jóvenes me da mucho gusto porque justamente en Bancomer tenemos no solo el primer lugar, estaba viendo un comunicado que nos llegó en la mañana, somos ya el mejor banco de México del 2018 según Global Finance. Entonces, también estamos postulados en las primeras listas de Great Place to Work. Entonces, si ustedes están buscando un mejor lugar también para elaborar, yo creo que por ahí podríamos empezar. Para nosotros, nuestros desarrolladores son como lo máximo, y no me va a poder dejar mentir Julio, todas las aplicaciones que usan los clientes y que usamos dentro del banco, porque hasta para estacionarnos, pedir una sala, son aplicaciones, y las hacen el talento, el talento joven que ingresa al banco. Entonces, pues hay demasiada oportunidad. En el momento que ustedes decidan, tienen las puertas abiertas. Más adelante, afuera van a ver unos QRs pegados por si les interesa. Tenemos desde programas para recién egresados, que son oportunidades que duran aproximadamente un año de programa, y después se busca que consoliden en el banco, pero ¿qué te ofrece el banco? O sea, sí, tiene miles de prestaciones, un comedor por el que pagas 20 pesos y comes lo que tú quieras. Tiene deportivos, actividades culturales, pero digo, ¿ustedes cuál es lo que les llama? ¿Cuál es lo que les gusta? Van a comer, te certifica en lo que tú necesites y te lo paga totalmente. Entonces, siempre va a haber apoyo y mentoring por esa parte. Tenemos desde programa de becarios, programa de trainees, el programa de BIT que está ahorita actualmente. Entonces, más adelante van a poder ver parte de la convocatoria y si les interesa, adelante. También hay vacantes en nuestro portal de careers.com, donde pueden ver otras vacantes para la experiencia que ustedes tienen. Y la verdad es que es un excelente lugar para laborar en cualquier ámbito. Muchas gracias. Gracias.